Ah, bueno, creo que no hay alternativa. Nunca imaginé estar sola así como estoy. Yo quiero saber qué sigue aquí. Las Cutie Mark Crusaders, mi hogar de siempre son. Pero hay más de lo que veo en mí. Mientras el tiempo va, cada poni debe de su camino hallar. Y tal vez un día intentar algo nuevo para mí. Que solo yo lo haga aquí. Solo yo ya nadie a un lado me hará. Decíamos que juntas íbamos a estar. Pero ya todo cambia y es hora de marchar. Lo que necesitaba era solo la amistad. Que solo yo lo haga aquí. Solo yo ya nadie a un lado me hará.